pues aquí seguimos en el área norte de corpus christi aquí andamos por este pasillo que este pasillo va a dar al breakwater wall que en español es el rompeolas en este pasillo encuentras un poco de la historia de la valle o la ciudad antes de estar a la playa donde toda la gente venía ahora la mayoría de la gente se va para la playa de puerto aranzas que ya está más moderno ahí está mi marido trabajando como siempre este es un área gratis aquí puedes venir a pescar ahorita les voy a enseñar este es el restaurante pier 99 y el pasillo como les digo queda aquí justo en medio del museo del barco y del pier 99 aquí vamos les voy a enseñar un poco aquí literal nada más cabemos dos personas a lo ancho obvio los caracoles se van a ver ay mira hasta ahí porque nos vamos a mojar mira ay hay ay hasta el flippery quiero léxico los videos son tan pleno es porque hay miedo, hay terror, hay acción cuando me comunican este video dicen casi me muero aquí también es la entrada de los barcos grandes la verdad que nada más he visto entrar puros buquetanques que son los barcos grandes que que transportan crudo y sus derivados gases bueno pues ya vamos de regreso este spot es el de los preferidos que tengo cuando alguien viene a visitarnos una familia o alguien aquí es donde no puede faltar pues ahorita andamos mi marido mi hijo y mi nietecita pues misión cumplida llegamos sanos y salvos pues bueno aquí ya llegamos de caminar vamos aquí al restaurante 99 vamos a tomarnos unos drinks y vamos a comprarle un postrecito a la nietecita para esperar ya están por llegar mi mamá y mi cuñada sonrían el restaurante este no está muy bonito pero aquí en el patio puedes tienes la vista al al barco tienen música en viento también es pet friendly miren el postrecito que se va a poner la nietecita un volcán de chocolate papi quieres no se te enroja este restaurante también es pet friendly miren tienen el menú canino bueno pues aquí ya vamos para la casa a esperar a la mami rosy y a la tía chel aquí estamos esperando a que llegue la mami rosy y la hermana de pepito y ya llegó la abuelita de la valentina y la tía bueno pues ya que estamos todos vamos y ahora sí vamos a cenar oye no sé ni lo que digo yo tengo hambre come on angel she wanted to live with you ella va a ir contigo a las dos ahorita ahorita le dijo que angel fuera a rayar la pared con ella a ver nietecita con la abuelita y la tía esta es la que tú tenías mami esta quiero si 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 ¿Inferentes? ¿Ok? ¿Qué va con mi foto? ¡La foto está aquí! Oh, no está ahí. Pues ya terminamos de cenar, ya vamos a casita a descansar, porque mañana será un día muy largo. Bueno pues hoy nos llevé, hoy en la mañana estuvimos todas las mujeres, nos fuimos de compras, que vean mi mamá y mi cuñada hacer unas compras, y aquí nos quedamos de ver con los señores que se fueron muy temprano a la pesca, entonces aquí vamos llegando a un restaurante de escuelas y vamos a ver aquí. Ya está lista. ¿Quieren ahí una vez? Hola. No, no. ¿Qué gustas de ver? Sí, 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 sí. Pues ya tenemos, pero no lo vamos a cambiarlo a la historia, ahorita que lleguen los señores, porque el menú es muy chico y no hay cosas que hay para comer. Aquí vamos a un restaurante que está pegadito, es del mismo, se llama Snookies, y uno es el Oyster Bar y el otro hay más variedad de comida. Entonces, vamos a ver. Bueno, pues terminamos en otro restaurante, que también está aquí pegado, se llama Duck's, y pues con la novedad que nada más vamos a agarrar una botanita porque los señores les les fue bien con la pesca y quieren limpiar y quieren hacer los pescaditos en la casa. Así que vamos a... Miren qué bonito está. Parece como... No, 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 no. No sé, está bonito. No sé, está bonito. No sé, está bonito. No sé. No sé. Ay, no. Sí. No sé. 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 Eso es increíble. Me Jay. I. I guess I'll go. Le voy a pasar los pescadiol, i II Hmm. Me está guaylo, ya. La man très lejero. Hoze. ¡Gracias! Bueno, aquí ya los señores se alistaron Ya tienen los pescaditos en orden ¡Qué buena pesca tuvieron! Ok, ahora sí, empezar a limpiarlos, Jay-Z Hay que lavarlos bien Se prende la parrilla Ahora sí, a mi chef estrella se la va a rifar Recetas secretas que nunca quiere decir ese señor Pero de una cosa sí estoy segura Que van a quedar deliciosos Ahora sí, déjame grabar tantito Aquí hay más en la cubeta Son como unos 5 pescados, yo creo, unos 4 o 5 A ver ahorita cuántos prepara el chef estrella Ahora sí, sale el primero Así como caiga Eso Si ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo Así ya, arriba, hacia arriba Ah, malala, mira, hay un par de peces ¿No, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Sí, de aquí ¿Qué? ¿Qué? Pues miren cómo quedaron Acompañados de un delicioso guacamole Con su respectiva salsa Bueno, pues hoy ya es el último día Que van a estar aquí las reinitas Entonces nos venimos a un festival Que hay aquí en Puerto Aranzas Un festival de castillos de arena Que lo están haciendo aquí en Puerto Aranzas Vamos a ver cuánto cobran Pues ya estamos aquí en la fila Miren qué bonito papagayo Pues tenemos un dilema Porque nada más es puro efectivo Y no traemos nadie Y traemos efectivo Vamos a ver cómo solucionamos esto Por mientras la niña aquí sigue entretenida Con el papagayo Ya la niña está desesperada Ya vamos a entrar Ya conseguimos el efectivo Si teníamos en el carro Entonces vamos a ver qué tal Bueno, pues aquí vamos entrando al festival Festival de arena de Puerto Aranzas 2023 Está padre Digo, aquí en la entrada Las esculturas no están muy guau Vamos a ver Qué hay más adelante Muchísima gente Está muy bien hechecitos Ahí va la niña y la cuñada Bueno, pues como en todo festival Hay música en vivo Hay stands de souvenirs Trabajamos tu comida Aquí le hemos puesto De dentro de la maíz Para poder entrar aquí A comprar alcohol Esa es como una batita Que pusieron Pero como traemos Como una venta Trabajamos a la izquierda Así que le vamos a subir Caminando Y ahí va el chancho Con cantito También lo traemos aquí Dijeron que todos Ahora Dijeron que todos Dijeron que todos Dijeron que todos Ya viste los nomos que tiene el castillo ese Ya viste los nomos que tiene el castillo ese Oye, están increíbles Los cuadros están perfectos Los rectángulos Y están increíbles Bienvenidos con un vistazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valentina! 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 ¡Valentina!